Hola que tal gente youtuber, les dejo un nuevo video Gente, en esta ocasión les traigo una mini review de Ronaldo Que lo utilicé en Food Champions, ya muchos lo han de haber probado Pero les voy a traer mis impresiones y lo que yo creo de este Ronaldo En lo personal Me parece que No está tan chitado como otros años, pero si es una carta bestial Sobre todo porque tiene 5 de skills y 4 de epidevil Que eso para mi me da vividísimo en el jugador Aparece un jugador alto y ágil, no hay muchos De ese tipo Vamos ahora a sus stats Les voy a contar un poco en el ritmo Se siente rápido el jugador Y me parece, les voy a dejar unos goles de fondo Si no al final del video van a estar Me parece que en el ritmo Una calificación sobre 5 que yo le daría de ritmo Sería Prácticamente En cuanto a su 90 ritmo Sería un 4.5 sobre 5 Porque me parece que prácticamente Se nota el 90 ritmo Tiro, es lo que mejor tiene gente, de donde la enchufes Con la pierna que sea Hay posibilidades de que sea gol Es lo que más me encanta de este jugador, 5 de 5 de tiro O sea, le doy 5 estrellas de 5 en el tiro Bestial es una bestia tirando De sus principales ventajas son El tiro El ritmo El regate Cabezazo Le veo muy pocas desventajas Prácticamente Un jugador de ese tipo ya tiene pocas desventajas Y en sus desventajas Que valería Prácticamente Sería el precio Y la química Que es un jugador que es difícil de hacer química Porque tienes que hacerlo Prácticamente con Jugadores de la Juventus Y a veces no hay jugadores Que tan tops En la Juventus O con leyendas Pero en cuanto a Tiros bestial Pasa Cumple Tiene un buen pase Para utilizarlo Incluso de MSO Pero se podría decir que Pues está bien O sea, es un delantero Tampoco utilice tanto el pase En el regate Siempre el balón bien pegado al pie Ese A pesar de tener 79 de balance No lo tumban tan fácil gente Porque tiene Fuerzas de 38 Ahí se equilibra Control de balón 92 Regate 89 Compostura 95 O sea, es una carta bestial Salto 95 Y cabecea 89 O sea, cabecea de manera bestia 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 85 de energía No se cansa En el pase Le daría 4 2 estrellas de 5 Porque también no No lo utilice mucho el pase Pero siempre Es muy difícil que te falle un pase Tiene muy precisión En ese aspecto Regate 4.5 de 5 Porque no llega un Neymar Pero es bestial Me gusta bastante Defensa Pues Un 2 de 5 ¿Qué le podemos pedir? En cuanto a defensa Físico Le voy a dar un 3.5 De 5 Porque a pesar de que Tiene un salto brutal Y energía brutal No es tan fuerte Tal vez como otros años Pero aún así Si son una bestia Aunque El año pasado No está aún más chetado Más bestia en todo Todavía Este año Si es una bestia No es que sea No sea top Pero por el estilo De juego de este año Siento que le afectó Un poco a Ronaldo Ya que este año Un jugador Un jugador Es más del tipo Messi Y eso Brille un poco más Pero si es Ronaldo una bestia Que para competir Es un jugador Meta prácticamente Así que hasta aquí Estará esta mini review Gente Obviamente yo Como les digo Le voy a dar A este jugador Calidad precio Le voy a dar 4 estrellas Sobre 5 Porque a pesar de que Vale por ahí Del millón 200 Que es bastante dinero Es de los jugadores Que más le veo Que si pagaría ese dinero Por él Y que no va a bajar Tanto de precio Porque es una carta Super top O sea que Está muy caro Pero pocos jugadores Como él veo En el juego Quedan más baratos Luego Poco más que decir Que él es una carta Bestia 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 Gente Así que hasta aquí Está el video de hoy Dejen su like Comenten Y suscríbanse Para extrañar más videos Gente De estas mini reviews Así que hasta El próximo video ¡Gracias! Chau! Chau! Chau!